Oaxaca es el estado con mayor número de municipios de las 32 entidades que integran nuestro país con 570, lo que representa en promedio el 24% del total en México, seguido de Puebla con 217 y Veracruz con 210. Sin embargo, para llegar a esa división política tan amplia y diversa, los datos históricos revelan que tuvieron que pasar varios siglos desde la intervención de la corona española hasta posterior de su designación como territorio libre y soberano. En el siglo XVII, Oaxaca se dividió en 18 partidos o territorios con características muy marcadas unos de otros. Posterior a su independencia, entre 1821 y 1824, el estado comenzó con un proceso de división territorial amplio y complejo, primeramente en departamentos y luego en distritos políticos, para dar paso a la formación de municipios que hoy conocemos. En la investigación geográfica número 42 del UNAM, enfocada a Oaxaca y su división, indica que de 1900 a 1960 se presentó uno de los cambios más importantes y significativos del territorio oaxaqueño. En 1900 se contabilizaron los primeros censos, 26 distritos y 1.123 municipios. Para 1921 el número de municipios se redujo en promedio un 50%, contabilizando 27 distritos y 618 municipios. Para 1940 se contabilizaron los 30 distritos y 572 municipios, siendo en 1960 que llegó el número actual de los 570. Otra de las características con que cuenta Oaxaca y que ha llevado la conformación de su territorio es la amplia diversidad lingüística de sus pueblos originarios. Con 16 lenguas indígenas, Oaxaca es uno de los estados con más diversidad. Cerca del 34% de la población total de la entidad es hablante de alguna lengua indígena, por lo que el respeto y la soberanía de esos pueblos fue de vital importancia. Tanto es así que de los 570 municipios, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca señala que existen 417 sujetos al régimen de sistemas normativos indígenas, más del 73% de los municipios actuales, pueblos que con el paso de los años han sufrido una disminución importante de su población, por lo que actualmente y contrario a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que establece como mínimo contar con 15.000 habitantes para conformar un municipio, la realidad es que el 85% de los municipios oaxaqueños están por debajo de los 10.000 habitantes, situación que conlleva al aumento de la pobreza, desigualdad y la falta de servicios básicos. En la próxima entrega hablaremos de lo que implica para algunos municipios esta categoría y sus retos, tomando en cuenta la pandemia del COVID-19. Mega Noticias, Noé en Olasco.